qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact estamos en la 3.6 y si se fijan ya estamos en la zona nueva ok y ya tenemos por aquí nuevos pozos nuevos acertijos para esta zona los vamos a ir viendo en concreto vamos a ver tres que son los que más se encuentran por todo el mapa uno de ellos es pues estas pues como piedras no que parecen no me acuerdo cómo se llaman parecen estas cosas que están aquí parecen cor lápiz ok cómo vamos a destruir esto bueno para esto tú ya tienes que traer tu mascotita aquí ya te puedes convertir en esto esto te lo dan en la misión de mundo principal de esta zona lo que tienes que hacer es venir aquí a estas cosas le das al botón de interactuar y te carga como unas bombas chequense que yo acá yo acá este tengo uno y puedo a ver si llego porque tiene cierta distancia ok pasa lo siguiente gente tienen cierta distancia para que sepan me voy a poner un poquito más acá tienes cierta distancia hasta dónde puede alejarse de tu posición esta mascota si te alejas demasiado pues pasa lo que ya vieron ok vamos a cargarnos ahí de bombitas no parece como si como si fuera un bombardero esto nos colocamos en la parte de aquí arriba y dejamos caer una bombita y listo miren ahí tenemos un cofre vamos a aprovechar para ir a de hecho tenemos un turbo que es esto ok vamos a aprovechar para destruir esta también nos colocamos dejamos caer la bomba y listo ok interesante interesante la verdad es que me gustó mucho esta mecánica lástima que sólo se puede usar para esta zona ok esta mascota yo pensé que te ibas a poder convertir en un ave en todos lados en todas las zonas y explorar mejor pero no sólo para esto pero bueno chéquense que ahí ahí ya agarramos el cofre y así es como se resuelve esos primeros acertijos luego tenemos otro gente que es esto precisamente miren tenemos zonas como esta donde esto está como cristalizado y para poder quitar o despetrificar estas zonas necesitamos encontrar estos tipos de energía ok que la recogemos la vamos a traer para acá y aquí la soltamos y al soltar matarla chequen lo que pasa ok chequen lo que pasa pues ya estos se despetrifican ahora hay que matarlos ok vamos a matarlos ok chequense que ya lo matamos vamos a recogerlo otra vez ok la vamos a traer para acá la dejamos aquí ahora vamos a matar a este que pues está un poquito más difícil se supone no pero nosotros aquí les vamos a dar duro duro contra el muro a ver qué onda qué onda y pues vamos a terminar con eso y chéquense cómo pues completamos aquí no eso es lo que tienen que hacer con estas con esta como energía no la pueden recoger y dejarla y sirve para despetrificar no a esos a esas criaturas va a haber varios pozos de ese de ese tipo en todo el mapa y vamos al tercero el tercero gente pues es muy sencillo miren se van a encontrar con esta estas como bolas de energía lo único que tienen que hacer es de nuevo convertirse en la mascotita acercarse interactuar con estas ok ok y listo es todo muy muy sencillito hay otro que también está muy sencillo que es de unos relojes que sinceramente no lo voy a traer en vídeo porque son como unos relojes de arena que lo único que tienen que hacer ustedes es seguir los relojes y ya o sea ustedes activan uno y les va marcando cuál sigue tienen que ir a esa posición y ya esto es lo que tienen que hacer entonces estos tres tipos de pozos se los van a encontrar por toda esta zona nueva y si se fijan pues necesitan de su mascotita les repito lo único que tienen que hacer para tener esta mascotita pues es iniciar lo que es la misión de mundo principal ok de esta zona nueva pueden venirse aquí a su brújula se van a desierto de arenas cenizas y aquí van a tener el inicio de la misión ok inician la misión y ahí poco a poco pues van avanzando no ojo nos llegó aquí el server safe tenemos nuestra bendición ahí entonces son muy sencillitos son muy sencillitos lo único que tienen que hacer es eso y pues espero que les sirva el vídeo nos vemos en el siguiente sobres y